Virgen de Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros. Peregrinación virtual con Nuestra Señora de la Consolación, Patrona del Táchira. Un saludo muy especial para todos ustedes en este caminar de la Virgen de la Consolación, en esta peregrinación virtual que la Diosa de San Cristóbal está acompañando a todos sus fieles en este momento de pandemia y que vamos caminando hacia la fe de nuestro pueblo. Nos corresponde a nosotros en la frontera hablar de unas vocaciones de la siempre virgen y bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de la Luz. Y cómo en San Antonio nace esta devoción a la Virgen de la Luz, es la patrona sentimental. Un 18 de mayo de 1875, en San Antonio del Táchira fue sacudido por un violento terremoto. El ambiente, en medio de intenso calor, queda saturado por una densa nube de polvo que asfixiaba a los sobrevivientes. Sobreviviéndose a la tragedia, al pánico del momento, el cura párroco Carlos Antonio Rivera se involucra en este acontecimiento para salvar algunos objetos sagrados de extraordinario valor. Solicita la colaboración de algunos feligreses, quienes estaban allí, Antonio Perozo, Pastor Nieto y Francisco Rubio, con quienes emprende el rescate de la Santa Custodia entre las ruinas del Templo. Logrando este objetivo, se encaminan sin pérdida de tiempo hacia el nuevo rescate, el lienzo de la milagrosa Virgen María, Nuestra Señora de la Luz, ubicado en el medio de la densa nube de polvo que envolvía el ambiente, logrando su propósito. Los relatos conocidos dan cuenta de que el cura párroco se arrodilla frente al cuadro de la Virgen de la Luz, recién recuperado, alza los brazos y suplica misericordia para toda la población sanantoniense, elevando en alta voz una ferviente plegaria solicitando la intercesión de la Virgen ante Dios, para que envíe la lluvia y calme la densa nube de polvo que les asfixiaba en ese momento. A pocos segundos se produjo el milagro. Un fuerte aguacero comienza a caer sobre las ruinas y las zonas adyacentes, haciendo desaparecer el peligro. El sacerdote y sus acompañantes en agradecimiento se postran de rodilla y prometen solemnemente bajo fe juramento celebrar todos los años, el 18 de mayo, la festividad de la Virgen de la Luz. A través del tiempo, los habitantes de San Antonio del Táchera han venido convirtiendo religiosamente en esta patrona sentimental, la Virgen de la Luz. A ella le muestran todos los días su compromiso. La Virgen de la Luz es la patrona sentimental de San Antonio del Táchera. En el templo de San Antonio de Pauda, tiene su capilla donde todos los días es visitada por todos los fieles, que agradecen su protección. También fue construida esta parroquia, Nuestra Señora de la Luz, en agradecimiento, como santuario, para agradecerle a la Virgen de la Luz. Hoy sus hijos agradecen y le piden, con ruegos humildes, la intercesión para obtener fortaleza y poder y cumplir el compromiso de los cristianos, y que cada 18 de mayo, en la festividad, la recuerdan. Esta hermosa abocación de la Virgen de la Luz, que nace en Italia, la Virgen de la Luz. Asimismo, la Virgen María, Nuestra Señora de la Luz, la Madre del Redentor, ella ha mostrado desde siempre y para siempre su amor por la humanidad. Su amor. La Virgen de la Luz que ilumina a todo ser humano, a todo aquel cristiano, que se deja iluminar por la palabra. Porque su Hijo es la Luz. María, Nuestra Señora de la Luz, también viene a ser esa luz para todos nosotros, en este caminar de amor. Y tomando las palabras del Salmo de hoy, demos gracias a Dios porque nos ama. Hoy es realmente la síntesis de la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, encontramos la síntesis de la palabra de Dios en este día. En este día hermoso que Dios nos ha regalado. Amo al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y primero los mandamientos, el amor. Dios nos invita a amar. En medio de la diversidad, en medio de las adversidades, en medio de esta crisis que atravesamos, de esta pandemia del COVID-19, la invitación sigue siendo la misma. Amarnos los unos a los otros. El amor de Dios prevalece. Y no nos lo podamos dar morir. Nosotros somos los encargados de ser que ese amor de Dios se siga manifestando en cada uno de nosotros. Pero en la realidad también nosotros, en nuestra vida cotidiana, porque esta síntesis de la palabra de Dios, muchas veces nos perdemos en medio de las multitudes de obligaciones morales que pesan en nuestra conciencia y que llenamos, a veces nos llenamos de escrúpulos, de autorreproches, de sentimientos de culpa. Jesús es muy claro. Lo primero que Él espera de nosotros, Jesús espera de cada uno de nosotros, al menos de cada uno de nosotros, pueda suceder ese hecho de una persona que sigamos amando. Amando. Eso es lo que hoy nos invita la palabra de Dios. Tú que nos escuchas, en este caminar de la Virgen de la Consolación, y que tú estás siempre en la orilla esperando que alguien te diga que te ama, que te quiere, no, levántate, levántate. Levántate porque Dios te ama. No esperes que el ser humano te aplauda. No, vamos a caminar juntos en este momento de pandemia. Es necesario. Y nosotros a veces, podemos caer en el error, podemos caer en el error de a veces que nos elogien. Esperamos que nos elogien, que nos aplaudan. No. Hoy es necesario que nosotros salgamos cada vez más al encuentro del necesitado como iglesia, como creyente. Jesús nos dice, cada día, Dios nos espera. Dios espera más de nosotros. Dios espera cada vez más de nosotros. Es importante. lo primero que espera Dios de nosotros es que le amemos. Puede suceder, de hecho, de una persona que no cometa pecado evidente, en su vida sea correcta, elogiable, pero que en realidad solo se ama a sí misma, su propia perfección. Jesús nos dice, que no es solo que Dios espera de nosotros, sino que en primer lugar, espera que amemos con un amor verdadero, que brote de lo más profundo de nuestro corazón. Con un amor que sea también el deseo de amor, de su presencia, es decir, con toda el alma, con todo el amor, desde lo más íntegro de nuestra vida dinámica de vida. Nuestros impulsos, nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestro espíritu, no porque tengamos que ser perfectos, porque Dios nos hace perfectos en medio de nuestras imperfecciones. Dios nos hace cada día en medio instrumentos de amor. Pero este amor debe manifestarse también de una forma de actuar semejante a la de Dios, es decir, en una vida compasiva con el hermano, para amarlo a él como Dios me ama, para perdonarlo como Dios me perdona, y así sentirnos amados los unos a los otros. Quien se ama a sí mismo se pierde. Hoy la palabra de Dios nos muestra cada día el amor y la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Luz, nos sigue iluminando para amar en este momento que tanto necesitamos, los unos a los otros. Es el momento de colocarnos el traje de la caridad, por ese traje nos va a reconocer Dios cuando lleguemos a la gloria de Dios. Que el Señor me les bendiga, me les guarde, les muestre su rostro, les mire vindamente y les conceda su favor. Les habló el Padre Andrés Duarte de la parroquia Nuestra Señora de la Luz en la frontera de Venezuela. Dios les bendiga. Peregrinación virtual con la Virgen de la Consolación Quédate en casa.